El Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Desde perspectivas muy particulares, por ejemplo Los discípulos también pensaron que llegaba la hora del triunfo La de un Mesías Rey que iba a instaurar su reino Los gritos de Osana significaban Sálvanos por favor Y con ello se pedía ayuda a Dios para la victoria Sin embargo, Jesús estaba entrando en terreno peligroso Ya que estaba entrando en la sede de los custodios de la ortodoxia y del culto Es el lugar donde lo matarán Ya que es el terreno de sus enemigos Jesús rompe Rompe con la manera de pensar del común Por ello habla el pueblo con gestos proféticos Como entrar en un pollino Dando claramente a conocer quién es él A pesar de los riegos que le pudieran traer presentarse en la sede del poder Siendo aclamado y desconcertando a todos Hoy como personas, seguidores de Jesús O comunidad Son tiempos de pensar en nuestra liberación y reconocimiento de Jesús Quien es el único salvador Una invitación a aclamarlo con fe Y pedirle Sálvanos Señor Liberación de tantos apegos que nos desvían del camino Hacia la liberación total del mal Hacia la Pascua A pesar de los riesgos que conlleve Iniciar o fortalecer un proceso de conversión En los esquemas comunes Entremos con Jesús a Jerusalén Sabiendo que A tiempo y a destiempo y en todo lugar Tenemos que proclamar su reino Nuestra fe en él, nuestro liberador Semana Santa es tiempo de serenidad Para entrar en un ambiente de oración Y agradecerle al Señor su amor a nosotros Pero también Es tiempo de compromiso Para ser condescendientes A ese amor de Dios Y seguirle con fidelidad y coherencia De vida Señor Como niños que se saben seguros En brazos de su Padre Así en este día Queremos hacer fiesta en tono Haciendo presentes a los que no te conocen Y gritan que tú eres el Salvador Queremos ser constructores de tu reino Aquí nos tienes Señor Al borde del camino Dejándote sitio para pasar Y después Seguirte Que Dios les bendiga Y que tengan una Semana Santa Llena de bendiciones Salos de mis Cameras